Música Gala Cultural Un gran honor para el canal 4RD para cita cultural del matutino ojalá recibir esta prestigiosa arquitecta dominicana Rizoris Silvestre Tiene una maestría en conservación de monumentos y especialidades también en turismo cultural y metodología de la investigación La señora Rizoris Silvestre es directora del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos Encantada Rizoris Muchísimo gusto Como siempre, tú sabes, es un honor tenerte aquí Muchas gracias Y sobre todo para hablar de las ruinas de San Francisco Y toda esta polémica alrededor de una posible remodelación y remozamiento y de un proyecto de convertir esa zona en un centro cultural Ha encontrado opiniones en contra de este remozamiento de quienes opinan que los monumentos históricos deben ser conservados tal y cuales se construyeron y que son memoria histórica Hay toda una discusión alrededor de este proyecto Por eso estamos tan contentos de que estés aquí todo el equipo y podamos conversar sobre este proyecto Fíjate, desde que nosotros conocimos el documento porque el ICOMOS es asesor de la Oficina de Patrimonio Monumental cuando una persona hace un proyecto le lleva el proyecto a la Oficina de Patrimonio Monumental Entonces cuando hay algo que es un poco difícil entonces ellos envían el proyecto al ICOMOS y nosotros somos el organismo consultivo porque el ICOMOS está compuesto de un grupo de expertos Es decir, todos los que estamos en el ICOMOS conocemos de preservación Entonces conocimos el proyecto Inmediatamente hicimos un documento donde citamos todas las convenciones que se han firmado a nivel internacional y que el país ha firmado sobre la preservación de los monumentos ¿Qué pasa con el monumento? Que nosotros, en primer lugar nosotros nos vimos con muy buenos ojos que el gobierno hiciera un préstamo con el BID para intervenir en la ciudad colonial porque es verdad que estaba muy decaída desde 1970-80 que fue intervenida cuando estuvo el gobierno de Balaguer no se le había puesto la mano a nada Entonces han tomado un préstamo y es muy bueno que se intervenga El proyecto de las ruinas lo que pasa con las ruinas es decir, es bueno que se intervenga una ruina para preservarla para conservarla como está es decir, hubiera sido mejor que se preservara como está la catedral pero no la tenemos en el siglo XIX ella tuvo muchos inconvenientes y ahora no la tenemos como era original pero lo que hay tenemos la conciencia y la obligación de preservarlo para las generaciones futuras Entonces no se le ha puesto la mano hace mucho tiempo porque el gobierno nunca ha dado la facilidad pero esa fue consolidada esa ruina fue consolidada durante esa época de Balaguer creo que fue en el 80 y pico y esa preservación esa consolidación estuvo muy bien hecha y se ha mantenido hasta ahora pero eso tiene hongos maleza que le sale todo eso hay que arreglarlo el problema y eso es un digamos que un proyecto continuo de mantenimiento de mantenimiento todas las ruinas hay que darle mantenimiento de expertos claro y además en el país de nosotros que es un país que tiene mucha humedad un clima cambiante exacto y entonces hay que preservar esas ruinas entonces cuando nosotros vimos el proyecto sacamos el documento que te digo porque el proyecto es invasivo con las ruinas no preserva las ruinas sino que arropa las ruinas entonces hace una edificación muy grande y las ruinas pierde protagonismo todo eso nosotros lo dijimos consultamos todas las cartas internacionales y eso fue lo que nosotros lo publicamos tuvimos mucha aceptación de la mayoría de la gente porque realmente el proyecto le quita todo el protagonismo no es que no se intervenga no es que no se mantenga tiene un solar bastante grande inclusive hay unas construcciones una clínica que ya no se usa y eso que pudieran comprarse para hacer algo ahí pero no e integrar a la comunidad al monumento exactamente porque la gente todo lo que es monumento por ejemplo la ciudad de Santo Domingo está declarada Patrimonio Mundial pero es la ciudad de Santo Domingo de todos y el monumento es de todos también entonces todos tenemos ¿cuál es el valor que tienen las ruinas de San Francisco en la historia de la república de nuestra nación de nuestra nación y del mundo ¿cuál es el valor del monumento histórico? exacto pues el primer monasterio que se construye en América por los españoles entonces por ejemplo ya es de la época colonial ¿no? es de claro él comenzó a construirse como desde 1530 y claro en esa época no se construía en un año como ahora sino que si él estaba 60 años construyéndose pero fue un monumento bellísimo porque lo dice la misma historia claro aquí nosotros estamos en un país que tiene sismos y además ciclones entonces habría que hacerlo muy bien cosas que ellos no manejaban y parece que los materiales no eran muy buenos en el siglo XIX ya estaba abandonado una de las cosas si nos vamos a la historia en la época francesa los curas y las monjas se fueron y hablando de historia los franceses subieron unos cañones en el techo y eso lo hizo que se derrumbara cuando y eso comenzó con la destrucción del monasterio entonces en el siglo XIX no había la conciencia que hay ahora y todo eso se usó como cantera pero ya que nosotros tenemos otra conciencia diferente pues vamos a preservarlo y recibimos una comunicación de patrimonio mundial que ya hicieron el estudio de todos los documentos que se le enviaron y nos ratificaron todo lo que nosotros habíamos dicho por ejemplo hay mucha gente que dice ah pero en España se intervienen de tal y tal manera el problema es que en España hay cientos de monasterios de la misma época que intervengan uno y que haya uno que no lo preserven no es lo mismo que el primero es igual que la fortaleza la primera fortaleza de América la primera catedral de América la primera casas reales el primer bisreinato la casa de Colón es decir nosotros somos depositarios de lo primero que hicieron los españoles en América entonces eso tiene un valor incalculable es decir a nosotros es una nueva corriente que se está promoviendo a nivel mundial y a través de la UNESCO de replantear la relación del habitante con sus monumentos históricos bueno si fíjate desde que la UNESCO hizo el ICOMOS que fue creado por la UNESCO y Patrimonio Mundial es precisamente para preservar los monumentos el ICOMOS es el asesor de la UNESCO y ellos también hicieron Patrimonio Mundial como asesor de la UNESCO entonces lo más importante que tiene un bien cultural es que la comunidad se apodere del bien claro tú ves eso es importante que nos sirva también para ver el pasado como memoria histórica exactamente de lo que fuimos y de lo que somos y eso es parte de la identidad exactamente entonces debemos la arquitectura la arquitectura es también identidad pero claro que sí claro es que uno camina en la calle como yo le digo a mis alumnos y uno lo que mira es arquitectura cuando tú caminas tú te vas a París y cuando tú llegas a París tú dices qué lindo es París ¿qué tú has visto? ¿una obra de teatro? no tú has visto un cantante no tú viste arquitectura y dices qué lindo es París tú te das cuenta entonces la arquitectura es el sitio es la ciudad es la arquitectura lo que tú ves entonces eso es importantísimo y la gente tiene la gente y gracias a Dios que la gente se ha empoderado de la ciudad y la gente la ha defendido exactamente eso es lo importante el dominicano tiene digamos conciencia de sus monumentos yo creo que la ha comenzado y ahora este remozamiento de la zona colonial el relanzamiento de la misma zona colonial para atraer a un turismo interesado en la arquitectura colonial caribeña es una punta de lanza digamos para la economía también claro que sí porque nosotros aquí tenemos como isla tenemos mucho turismo pero se ha concentrado en las playas entonces el interés de que vengan a ver algo que tiene una importancia universal es importante tú ves claro siempre cuando hablamos de turismo tenemos que tener mucho cuidado porque por ejemplo en Barcelona ahora yo vi hace una semana en el periódico que la gente está protestando por el turismo que va a Barcelona porque le han quitado su intimidad entonces hay que tener mucho cuidado con el turista pero ya a Barcelona he visto hace un mes que la gente estaba protestando y hace como tres meses unos turistas ingleses estaban desnudos comprando en la calle que eso es lo que ellos protestan y que no los dejan dormir entonces hay que tener una regulación una regulación para eso porque como tú vas a hacer que tú andes desnudo comprando pero yo vi la fotografía entonces ese tipo de cosas hay que controlarlo no y deben controlarlo a través de los operadores o los que venden paquetes turísticos que también ofrecen una serie de servicios digamos que dañan a la ciudad y digamos que la tranquilidad y la convivencia y la armonía es decir que también ahora la gente viaja más sí ahora el turismo y se desplaza con mayor facilidad claro antes quizás 50 años atrás viajar era un gran lujo ahora hay paquetes turísticos que vienen los niveles de vida y la calidad de vida de las personas ha crecido la gente se desplaza el ser humano se desplaza el turismo es la mayor industria ahora y nosotros lo necesitamos el turismo pero como te digo hay que tener controles que no se puede controlar solamente aceptar sobre la base del respeto y el cuidado y la preservación gracias arquitecta ha sido un gran honor como siempre y consideré cita cultural un espacio para que vengamos a conversar y a compartir criterios encantada la arquitecta Rizoris Silvestre directora del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS ha sido un gran honor y a continuación el Ballet Nacional Dominicano de Col Ballet en Cali, Colombia danza a ritmo caribeño ahora que estamos en carnaval y luego nuestro querido amigo Luis de los Santos director del Centro Cultural Narciso González porque ahí hay una actividad muy importante que él quiere invitarnos a todos y a todas nos vamos para Colombia viva Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!